Gran parte de esa pregunta de decir por qué Cuba ha sobrevivido 65 años, ha sobrevivido 65 años porque líderes y gobiernos democráticos en diferentes etapas de la dictadura cubana los han sostenido, los han celestineado. Y el último ha sido Chávez que le ha entregado a Venezuela para que llegue la dictadura cubana a este punto, expandida pero decadente. Entonces para terminar con las dictaduras hay que cumplir el sistema internacional nada más.